Las técnicas personales demostradas en este vídeo por Jacques Levinet están exclusivamente adaptadas para las fuerzas del orden y para los profesionales de la seguridad autorizados por la ley y sus respectivos países al transporte y porte de las armas Tomfa, bastón telescópico y Riot Button. El autor declina toda responsabilidad por el mal uso de estas técnicas, así como por todo incidente o accidente que pudiera ocurrir como consecuencia de la realización de cualquiera de los ejercicios presentes en esta cinta. La Academia Jacques Levinet se remite al más estricto respeto por el marco legal de la legítima defensa en su artículo 122 barra 5 del Código Penal Francés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!